Bien señores, ya estamos de regreso aquí en su programa Te Vemos en compañía de Elisa hoy con un contenido súper interesante para los amigos televidentes que nos sintonizan a través del Canal 4, República Dominicana y a través de Dominican View para los Estados Unidos. Así es Alexander y como bien lo dijiste un contenido muy interesante y ya tú estás escuchando de fondo por dónde nos vamos señores, la verdad es que el género de la salsa en los últimos años ha tomado un auge increíble, tanto los viejos exponentes que ya conocíamos como la nueva escuela, como es el caso de nuestro invitado que tenemos en el día de hoy, un gran talento que como bien escuchan la canción que está más pegada ahora mismo, es un fenómeno. Claro, ha revolucionado señores, está con nosotros en Te Vemos, Janford, bienvenido. El aplauso aquí en el estudio señores. Muchas gracias, muchas gracias por el placer de invitar a Janford, tu pirata de amor a este programa, le agradezco mucho por su invitación. Lo primero que decíamos es que es todo un fenómeno en República Dominicana y no solo aquí en República Dominicana sino ya en muchísimos países de Latinoamérica y Europa, háblanos un poco de esta pegada con este tema. Un boom. Aquí en República Dominicana. Mira, de veras, no sabía que te tenía esa bendición tan grande para mí. Me siento muy alegre porque él me tomó en cuenta, porque bastante oración hice y mi mamá también. Siempre me decía, me decía, ánimo. La frase del momento. Sí, claro, ánimo, mi hijo, no te desanimes, sigue en tu carrera que Dios te va a bendecir y así me siento muy alegre por lo que Dios hizo en mi vida. Gracias a mi mamá y a mi compañía, Steven Cifre, Elegant Freckle que me filmó, que está haciendo un buen trabajo con Janford. Y como bien decía Alexander, no solamente en República Dominicana sino que ya tu música ha trascendido a lo que es Centroamérica. Claro que sí, Colombia, Venezuela, Panamá. Sí, en este me voy, me de a tu ir para allá. O sea, ya comenzamos a picar, no solamente aquí en los pegados sino fuera del país también. Tú sabes cómo es. Eso cae muy bien, ¿verdad? Claro que sí, porque te saque los cuatro tantos más. ¿Qué está sonando allá en esos países? Bueno, estamos con el tema que está pegado aquí, gracias por hacerme tan feliz, otro tema más que se llama Pirata de Amor, composición mía que viene con su video y la promoción que viene por ahí también. Precisamente, bueno, me estaba diciendo Steven Cifre que usted está rodando, ya grabando, firmando el video. No, ya yo hice el video clip de Gracias por hacerme tan feliz sale en una semana a todos los medios de comunicaciones. Perfecto, nosotros esperamos tener esa exclusiva por aquí. Sí, como decíamos detrás de cámara, que realmente esa es la canción para los hombres enfriarse con la pared. Sí, 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 ha dado muchos resultados porque cada vez que voy a una emisora, Jan, por gracia, por ese tema que tú has hecho. Me has sacado de mucho apuro. Sí. ¿En tu producción tendrás temas de composición tuya o...? Sí, mira, la producción que viene ahora viene compartible, viene con temas inéditos y temas ya que han sido éxito, composiciones mías también, con varios colores también de varios compositores, o sea que hay que variar también, no solamente composiciones, solamente mías. Claro, hay que darle a la gente lo que está pidiendo. Claro que sí. Hay que darle picadita a los otros. Realmente hemos visto un Janford últimamente en todos los medios de comunicación. Sí, claro. En el periódico, bueno, en las emisoras de radio está de número uno, casi en la mayoría de la República Dominicana y en los diferentes programas de televisión también. ¿Cuál ha sido el apoyo que te han dado? Ya, bueno, realmente ha sido 100%. No, no, mira, bastante. ¿Estás agradecido con el apoyo de la República Dominicana? Me siento muy agradecido con los DJs, los cutores, los presentadores de emisoras, me siento demasiado agradecido de todo ello porque han tomado en cuenta el proyecto Janford, no sé cómo pagarle lo que han hecho por mí, gracias por que hicieron realidad un sueño que yo tenía desde hace mucho desde pequeño, sé cantante, me siento muy bien por el apoyo y por la acogida que tiene mi tema, gracias por hacerme tan feliz. Janford, algo que mucha gente no sabe es que desde pequeño ya estás en el medio artístico que estuviste participando en varios programas infantiles. Sí, claro que sí, estuve, representé los Juegos Panamericanos en el 2003, un grupo que se llamaba Mi Destino, representé ahí los Juegos con Contito, los Manatí, Sábado Chiquito Corporan, Corporan, El Club de Isha, El Alambrito, desde niño ha estado en la música hasta el fin de hoy. ¿Qué opina del boom que ha tenido la salsa ya para finalizar en estos momentos aquí en República Dominicana? Porque hay muchos exponentes y está en práctica, hay mucha competencia en el género de la salsa ahora mismo. Bueno, mira, me siento alegrado porque el género vive en mi país, todo aquel que ponga un granito de arena es merecedor del triunfo, ¿me entiendes? Me siento muy alegre porque todos los salseros están haciendo un buen trabajo, unos buenos arreglos y creo que se merecen todo el apoyo del mundo. ¿Quién te está haciendo los arreglos de las salsas? El maestro Vítor Guay. El número uno, imagínate. No podía ser menos, ¿por qué tú no estás? Sí, un maestro, un maestro de muy buena gente, donde quiera que va a hablar de mí, es un super maestro. No, perfecto. Una buena persona. Janford, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contactos, Facebook, Instagram. Para comunicarse con Janford, tu pirata de amor, solamente tienes que buscar Twitter, arroba el Janford, Facebook Janford y en YouTube Janford. Los números de contrataciones son con Steven Cifre, 809-707-1018. Ese es el número de mi manager, Steven Cifre. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, como dice tu salsa, por haber estado con nosotros aquí en su programa. Te vemos, amigos televidentes, tras la pausa estaremos disfrutando de Gracias. Esta es la salsa que está pegadísima. Sí. Es República Dominicana. No se muevan, porque ya volvemos. No se muevan, porque ya 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 no se muevan